También la responsabilidad de las autoridades. Desafortunadamente las autoridades aquí en México no ejercen su poder, no para perseguir, para maltratar, para masacrar a las comunidades migrantes, pero para que hagan respetar las leyes del país mexicano, que desafortunadamente dentro de las caravanas migrantes no solamente vienen migrantes genuinos, vienen madres, vienen niños, muchos de ellos, gente que realmente quiere solamente pedir el permiso de pasar por territorio mexicano obligado para llegar a Estados Unidos y presentar su solicitud de asilo político que están tomando en las fronteras, pero desafortunadamente dentro de esas mismas caravanas vienen muchos criminales, pandilleros, trata de blancas, polleros, traficantes de indocumentados, que son los que incitan a estas caravanas migrantes a poner un desorden para hacer una distracción y poder seguir ellos haciendo su trabajo que les reditúa millones de dólares en ganancias de una forma ilegal y que desafortunadamente el mensaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues los tiene atados de manos tanto a las autoridades de inmigración, a la Guardia Nacional. Gracias. 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 Gracias.